Somos guerreros de corazón en el campo de batalla peleamos con honor por ningún rival yo tengo compasión mi táctica es única no hay comparación práctico todo el día esa es mi adicción le pongo sabor cuando domino el balón ser un ganador esa es la misión estoy con mi equipo listo para la acción yo, yo, yo soy un guerrero que no cae al suelo yo, yo, yo a nada le temo yo soy quien gana el juego yo, yo, yo soy un guerrero que no cae al suelo yo, yo, yo a nada le temo yo soy quien gana el juego S-A-N-T-O-S a estos guerreros nadie los detiene crece el amor de mi gente por mi bandera mis colores blancos y verdes estás en mi terreno nadie puede con mi equipo soy preciso cuando tiro soy del tipo de personas que no se dejan vencer cuando están en mi zona yo, yo, yo soy un guerrero que no cae al suelo yo, yo, yo a nada le temo yo soy quien gana el juego yo, yo, yo soy un guerrero que no cae al suelo yo, yo, yo a nada le temo yo soy quien gana el juego no hay quien pueda matar a este guerrero en combate ya sea de casa o de visitante сорействие yo, yo, yo soy un guerrero que no me puede attending yo, yo he yo, yo